Bueno, y en otro reglón de actividades municipales en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social se entregarán en donación varios artículos ortopédicos a personas con necesidades especiales y de escasos recursos económicos, con la participación de instituciones altruistas como la Asociación de Discapacidad que apoya al gobierno de la ciudad para darles una mejor calidad de vida a personas en situación vulnerable. Algunas de ellas son donaciones, que la gente está en muy buen estado todos los artículos que dimos como las sillas de ruedas, las andaderas y bastones pero mucha gente ya no las ocupa, entonces nos hacen el gran favor de regalárnoslas otras por medio de don Elías Canebert, él está en la Asociación de Discapacidad entonces él nos las trae. ¿Ustedes estarán siempre dispuestos a recibir este tipo de apoyos para canalizarlos a las personas con mayores necesidades? Claro que sí, aquí lo importante para nosotros es asistir a gente que tenga esas necesidades la gente más vulnerable de aquí en Nogales que tenga esas necesidades y que no pueden comprar una silla de ruedas o una andadera.